Hijo lo que has crecido Mami Hijo chico Mami Se que he hecho un poquito tarde pero como has crecido tanto Oscar He suspendido matemática Me cago en tu puta madre Como? Es que he suspendido matemática Castigo a mi donde encontrarás a mi Ya Te quiero estar estudiando hoy Tu eres el pro que le das a tu hermano Que escúchame ¿Sabes lo que voy a hacer? Ay que vas a hacer estoy cansada UNO POCO Si dices Al profesor Escúchame Estoy mas salido Que me ponen hasta los mariquis UN DEPREDOR Me compre una cosa Tu padre esta mañana dice Donde has gastado 72 euros Algo que me hacía falta En casa has gastado 72 euros Ah En algo que te va a gustar Para el cuarto baño Para ponerlo calentito Para ponerlo calentito Para poner las toallas Cuando salgas de la ducha Estés calentito ¿Alguien me puede decir cuanto vale un Satisfyer? No Eso no me lo he comprado Exactamente cuanto vale Eso no me lo he comprado No No Marco ¿Te has visto el pan antes de la ventana? Once meses poniéndome el pene como el cuello de un candaor A tu hermano que no se preocupe por las matemáticas que hay gente que suma Que multiplica y que resta Como Axi Jives Te quiero mi bro No coño Mira escúchame ¿Le pasa algo a la cerda? Porque es una cerda ¿Le pasa algo a la cerda a mi madre? A la mascota de mi madre que es una cerda Es que el muchacho que necesitaba apagar un poco la luz Pero le estoy diciendo que va a ser imposible Hostia Se le complicó Me quiere tirar el directrio puta Técnico Como le cortes el directo te cortamos los webs Hey Google Di mi número de teléfono A Kitty No, no se ha visto, ¿no? Ya ha venido a traerme bien Ha sacado un 1.09 ¿Qué? No, venga, enserio Vamos a ver, enserio Vamos a hablar enserio Pero que le ha llegado un rollo allá a papa Papa ya viene del cuartelillo Ya viene No, porque está hoy de guardia Cuarto La ha cambiado la cara y todo La ha cambiado ¿Hay alguna que quiera tener un hijo conmigo por ahí del chat? Pregunta totalmente enserio Preferiblemente que sea chica y mayor de 18 Es que mucha mi hermana Yo me acosté a las 4 ¿A las 4? Vale, vale, vale Pero, pero, espera, espera, espera Vale, Purdy Purdy, ¿a qué hora te dormiste? A las 1.30 Venga, venga Te digo a la hora que me dormí yo, chavales A las 12 o a las 11 Eh, me dormí a las 12 Me levanté a las 1.30 Y hasta las 7 de la mañana no he podido dormir Venga, chavales Venga, no me voy A chuparme la polla He ganado He dormido Eh, mira He dormido una vez A ver, ¿qué es esto? Como enciendo la moto, tú Como calentamos el motor ahí Eh, estaba jodiendo Bueno, no sé si verás esto Pero, perdón Dicho en Twitch El mejor stream es de Chile Ay, dile Ay, dile ¿Lo escucha? ¿Eres tonto tú? Tú escúchala ¿Qué? ¿Lo estoy escuchando y me lo has quitado? Ay, qué pendo Se me ha enrollado en un pelo ¿Eh? ¿Cómo tiene esos pelos? Se me ha enrollado en un pelo y se me ha caído los cascos Porque pensaba... Más penal que un tiro Ya, y yo digo Hostia Que te... Que te mato Ciencia ficción Ciencia ficción Nos va a gozar Nos va a gozar nos va a gozar nos Ciencia ficción Allá, ¿está, no? Con las tonterías ¿Eh? Allá, ¿está porque finalmente David da la over dance, claro ¿Qué hicimos los niños? Le he coneado, le he coneado uno a este, a este ¡Es mi cubo! ¡Mi cubo! Muerto Buena, buena, buena Le están yendo a uno ¡NAAAAK! Buena Chavo, ahora de no Arriba, arriba ¡Aaaaaa! ¡Qué sos! De lado Ojalá hubiera sido hecho el na- Como está recargado, como nos piqué, lo mato Dame un par de minis y ya está Sube, sube ahí encima Lo ha matado, ves Es que soy déxito ¡NOOK! 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 ¡¿Qué le hice?! ¡Qué buena, que buena! ¡Yo le pegué fin! Tenemos coches Si no, nos piramos de ir fuera, bro No tenemos coches Ah, no se puede coger este ¡NOOK! 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 Le trae un impulso Dale, dale Bueno Eh, mirad éste Estos tienen que rotar, bro Van a rotar con cada impulse Se va a tirar una cama, un impulso o algo, eh Soy buenísimo, el del medio, el del medio, lo matamos, lo matamos White, 20 white ¡Aaah! ¡Qué bueno que soy! No, que... Tan, 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 tan ¡Tarú! Aquí, 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 ven ¡Tarú! 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 Y tiene los white, ¿verdad? Te hago check Bien, bien Yo a ver, a la izquierda, ¿dónde está? ¡Wow! ¡De aquí viene! ¡Pégate a mí, pégate a mí! ¡Detrás, detrás! ¡Qué joder, mata! ¡Qué puto bote de mierda, bro! ¡No! ¡Ese la li... ¡Madre mía! ¡Qué puto malo, tío! ¡Qué malo es! ¡Dios mío! ¡Vale ya! ¡Vale la pollita! ¡Hasta los cojones del subfusil, tío! ¡No ya! ¡Poneme echa de subs! ¡Vale! Cuando tienes 13 años Tú empiezas a... A... A beber... Mucho zumo ¿Vale? ¡Beber zumo! Vamos a decirlo así, ¿sabes? Porque Twitch si no se va a ofender bastante Se dijo que te clavas más pajas Que hidra un sábado noche Eh... Así que vamos a decir beber zumo En vez de hacerse pajas Aunque lo estoy diciendo ya Pero bueno Eh... Tú con los 13 años Bebe por zumo Eh... 10 a la semana ¿No? Sí 10 a la semana Yo creo que sí Cuando teníais 13 años 10 a la semana Es una... Es su... De hecho Es bastante... O sea... No sé Yo creo que sí 10 a la semana Se acerca a la cifra No, incluso podría... No Mmm... Sí, no, sí, sí Es que yo creo que sí 10 a la... Uy Tamaño XL Eh... Yo creo que por 10 A la semana Sí Tamaño XL Tamaño XL